¡Feliz domingo, topar toyacas! Bienvenidos a un vídeo diferente. Los domingos haremos vídeos un poco más dedicados al trazo, a dibujar, a cómo poco a poco ir mejorando la técnica de dibujo. Nos lo tomaremos más en calma. No será un dibujo entero, será un boceto, pero un boceto a lápiz, en el que dibujaremos todo el dibujo para ser redundantes. Hoy dibujaremos la cabeza de un gato, así que coger lápiz, coger libreta y tomároslo en calma. Os hacéis un té, llamáis a vuestros padres, que se vayan lejos, que no os molesten. Os quedáis en vuestra habitación y dibujáis conmigo, ¿de acuerdo? Así que ¡comenzamos! Lo primero de todo es situar en la zona del papel la posición en la que queremos trabajar. Por ejemplo, nosotros buscamos este sitio y lo marcamos con una croceta, como punto de partida. Si utilizas el apoyo dorsal de la mano para hacer una línea, te ayuda a mantener la línea recta y hacer las líneas más rectas a mano alzada. Bien, entonces, una vez que hemos marcado el sitio, vamos a dibujar el círculo. Hoy solo dibujaremos una cabeza de gato, para entender un poco más el proceso. Empezamos con un círculo, que es la manera más fácil de empezar a trabajar un volumen. El gato tiene la nariz por debajo de la línea de los ojos. Utilizaremos la croceta como el centro, el epicentro de los ojos. Lo marcaremos por aquí. Luego le daremos el detalle. Ahora situaremos cada cosa en su sitio. Yo no dibujo realista. O sea, yo os enseñaré a hacer un dibujo más un poco acaricaturado, un poco el estilo que venimos trabajando en el resto del canal. Al final... Bien. Entonces, desde el círculo cerramos la parte de arriba, para darle un punto de empinado, remarcando como el cráneo, ¿no? En el centro. Y en la parte de los mofletes y de los carrillos, que se mantenga más redondeado. Podemos hacer una hendidura aquí en el centro, como para marcar la zona de debajo de la mandíbula. De la nariz, tiramos una línea del labio y marcamos los morritos del michi. Le podemos hacer dos colmillitos si queremos, porque es muy michi. Vale. Entonces, con el ancho que hayamos marcado de la nariz, del círculo de la nariz, ese será la distancia entre ojos y el nacimiento de ellos. Los ojos del gato tienden a ser como almendras. Más abiertos por arriba, un poquito menos por abajo. Una cosa así. Le hacemos la zona de los párpados. Le podemos hacer un voltito en el lagrimal, por donde, en teoría, lloramos los seres vivos, lo que pasa que los gatos, pues, son dioses y no necesariamente lloran, porque, como todos sabemos, pues, a veces la madre que los trajo. Entonces, en diagonal, desde el ojo, buscamos aquí un epicentro, desde el otro ojo buscamos otro epicentro, y ese será el centro de la oreja, que podemos empezar a dibujarla como un triángulo. Shup, 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 y shup. Luego, ya podemos redondearla un poquitín, cuando la tengamos a nuestro gusto. Aprovecha siempre los esquemas que haces como referencia, pero tampoco te ciñas necesariamente a ellos si no te funcionan. Cámbialos o redibuja encima. Cuando hagas el boceto, no apretes, no calques, no rayes el papel, porque así luego, cuando repases los dibujos, te será muy fácil de borrar. Si dibujas desde el principio apretando el lápiz como un animal, pues luego, cuando borres, se te queda marcado. Entonces, flojito, 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 gris, sombra, como un fantasma. Ya luego encontraremos el dibujo definitivo. No tengáis prisa. No hay prisa. No hay prisa. Cuando lo domines, ya irás deprisa. Entonces, la nariz. La nariz es un poco como un champiñón cuando lo cortas. Así, por ejemplo. Y podemos remarcar el tabique. Como los gatos son como son y tienen esa mirada un poco de superior, podemos hacerle este dobladillo del párpado. así. Los ojos vamos a encontrarle un poquito más el acabado. Y vamos a hacerle un rebordeado, así. Para darle un punto de dibujo animado al gato, como si tuviera un eyeliner. El reborde este es feteno. Y buscamos el centro del ojo, donde lo enmarcaremos con un círculo. Y de la línea que hemos marcado tiramos un rombo. Un romboide. Que es como se abre la pupila de los gatos. Podemos hacerle un brillo. Así, cuando pintemos, le da un poquito más de profundidad. y nos ponemos las cosas y las papas. Cuando pintamos, vamos a poner la párpil con un traditions map. Persaudamos a plaza. Labelo que tiene más de powerfulüros paraathlon empezar a plantar. Por ejemplo, el hombre que tiene como atrás. Si te pasa que cada ojo te queda mirando hacia un lado, no te vuelvas loco. Elige cuál de los dos ojos te gusta más y iguala el otro, como ha sido este caso. De ahí la importancia que no aprietes cuando dibujes, porque así puedes hacer todas las modificaciones que quieras. Bien, para darle un poco más de dinamismo a la parte de la cabeza, ya repasas un poquito más fuerte. La línea del gato, y si el gato tiene pelo, pues por ejemplo, le puedes dibujar un poquitín así. Como pequeños garabatos, pero siguiendo la dirección que quieres del pelo. Lo podemos rematar si queremos con un collar. Aquí le hacemos un pliegue en la oreja, pliegue de la oreja en la oreja, muy bien. Válgame la redundancia. Y le dibujamos la parte interior. Partes sobrantes ya las puedes eliminar. Y repasamos un poquito el morro. Remarcando el labial, que es de lo más característico del gato. Y los dientecitos. Podemos ponerle algunos puntos en la parte del morro, que son los nacimientos de los pelos. Y ya tenemos un gatito al estilo Top Art Toy. Pues sí, hemos dibujado a un gato. Este gato. Este gato que se llama Tortuga. Este gato que se llama Tortuga. Suscríbete. Ah, que sí, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos a los Top Art Toyacos? ¿Qué se su qué? ¿Qué se su qué? ¿Qué se su qué? Ah, ah, ah. ¿Qué se su qué? Gracias por ver el video.